Buenos días, tomando este cafecito un poquito apuradita, me digo a mí misma lo que dice 2 Corintios 5.7 Por fe ando, no por vista, así que no dejaré que lo que vea determine mi conducta, sino lo que creo y yo creo toda la palabra de Dios. Bajo esta premisa me voy a mis actividades de hoy porque me espera un largo día.